El responsable del programa VIH, SIDA, manifestó su preocupación ante el incremento de 4 nuevos casos, mismos que ya estarían recibiendo el tratamiento correspondiente. Sí, bueno, un saludo y aprovechar la oportunidad para informar a la población que dentro de lo que es los trabajos, el trabajo rutinario que se hace aquí, de atención a la población en general, a trabajadoras sexuales y a pacientes que viven con el virus del SIDA, tenemos nosotros 4 nuevos casos en esta nueva gestión, estamos hablando de 3 casos de HCH y un caso de población en general, y bueno, es preocupante por el hecho de que los casos suman y siguen, cerramos una gestión en los años pasados con 15 casos, después con 20 casos, pero estamos hablando de 12 meses, ahora estamos recién entrando en el tercer mes y ya pasamos por 4. Eso de lo que nosotros hemos captado o que el hospital por alguna enfermedad ha podido captar a ese paciente, y lo que hay por la calle que no tienen el miedo, tienen el temor de hacerse la prueba, son mucho más, entonces, es una sensibilización a la gente, es informarle a la gente, de que esta es otra enfermedad, que el paciente va a morir con esta enfermedad en el cuerpo, pero tiene que tener el cuidado, puede protegerse, puede alargar su vida, es cuestión de un cuidado personal. El problema de VIH no es como un refrío, no, que uno le da sus antigripales, le da sus jarabitos, y en 2 o 3 días ya está a solucionar el problema, no, esta es una enfermedad muy crónica, de muchos años, de toda la vida de una persona, y nosotros tenemos que estar al tanto de que ese paciente en una semana de recibir el tratamiento puede venir con efectos colaterales del medicamento, de repente hay que cambiarle el medicamento, de repente hay que hacer una interconsulta con otra especialidad, es complicado, pero todo eso nosotros lo hacemos, lo único que nosotros necesitamos, el apoyo de la población, el apoyo de las personas, del vecino, que ayuden, que impulsen a un paciente o a una persona que vean que puede ser que tenga esta enfermedad, que venga a tiempo, que venga lo más antes posible, aquí son el medicamento, es gratuito, aquí los laboratorios son gratuitos, aquí el apoyo psicológico es gratuito, prácticamente todo es gratuito.